Música Bueno Talla, un gusto tenerte aquí en Básquet Bar Como te decíamos, la onda es que sea bien descontracturado Que sea una charla de café casi entre amigos Así que, bueno, bienvenido a la mesa de café Bueno, gracias chicos, así que vamos a ver qué sale Porque estas cosas a mí siempre me cuestan Espero no trabar mucho la cosa Bueno, queríamos empezar con la anécdota esta Que fuiste la cenicienta del mundial Y vos sabés que antes de venir acá Le conté al verdulero del barrio Voy a entrevistar a este pibe que pasó lo siguiente Y el tipo no me terminaba de entender Si vos le tuvieras que explicar al verdulero de mi barrio Tomate tu tiempo Desde el momento en que llega la citación Para la preselección al sudamericano Y el momento en que te confirman que vas al mundial ¿Cómo se lo contarías al verdulero del barrio? Es difícil Yo tendría que empezar Empezar desde donde quieras Bueno Me llaman para ir a la preselección del sudamericano Va pasando los cortes Vamos quedando Con otro compañero de equipo Con Luca Vildoza Y en el último corte Éramos nosotros dos Así que Me acuerdo que me llaman a casa de la debida Y bueno Me daban una charla que Me hizo sentir bien No fue una charla que no me sirvió Que bueno Estaba fuera del equipo Listo No Me dijo cosas muy positivas Muy buenas Que a mi me motivaron Ya estar en esa instancia Ya era mucha motivación Pero después de escuchar Las cosas que tenía para decir también Me dijo que estaba cerca Que quedaba fuera por muy poco Que lo único que me faltaba Era más oficio Que eso lo iba a ir agarrando Con el tiempo A medida que voy creciendo Y tengo más minutos en cancha Me termina de decir esto Y bueno Yo todo mal Todo triste Porque voy afuera Pero no todas son malas Así que Ahora te vas una semana Como invitado A entrenar con La selección que va al mundial Con Lo más grande del básquet De la Argentina Entonces Estaba entre una mezcla Me río Y lloro Me río y lloro Porque estaba triste Y feliz Así que Bueno Termina Me voy a mi casa Vuelvo para entrenar Esa semana Me acuerdo que había llegado La mañana Y empezaban a entrar De a uno De los chicos Y bueno Y bueno Estaba Walter Herman Después Entró El cabrito del fino Me acuerdo De que Entra Pablo Prigioni Y le digo Hola Estaba allá Me dice Hola Pablo Ya sé que Ya sé que sos Pablo Le digo Así que La saludé bien Y bueno Seguimos Tengo una semana Muy intensa Me sirvió muchísimo Entrenar así Fue tremendo Aparte Después Luis me agarró Y me empezó a mostrar Como él entrenaba En un entrenamiento Me agarró Y me dijo A ver Vení Mostrame tu mejor movimiento Y cuando me dijo así De jugar uno contra uno Contra él Se me puso La mente en blanco No me acordaba de nada Ni de como me llamo Ni de nada Me acordaba Así que Agarré la pelota Jugué Hice un pique Me defendió Giré Me volvió a defender Salté Para atrás Porque era lo único Que me quedaba hacer Tiré la pelota Le pegué al costado El tablero Se rió Me miró Y me dijo Vení Hace esto Y me empezó a mostrar Bueno Después de esa semana De entrenamiento En el último día Viene el damas Y me dice Que me quería En la En la preselección Que quería que sea parte De la preselección Que vaya al mundial Y bueno De estar una semana Como invitado A ser parte de la preselección Yo decía No puede ser Ya está Así que Tenía que mantener la calma Porque fue al principio De un entrenamiento Tenía que estar tranquilo Pero por dentro Yo estaba saltando Pero yo estaba muy contento Así que Bueno Fue pasando el tiempo Seguimos entrenando También Durísimo Me acuerdo De llegar al hotel Y así De pensar En cómo me donían las piernas De lo cansado Que estaba Pero bueno Había una motivación Extra Que era estar con ellos De aprender de ellos Y bueno Siguió Sigieron los días Y Me terminé quedando Pero Lo gracioso Es que no me enteré Que había quedado Yo empecé a recibir mensajes Bien Estás allá Bien Te felicitamos Estábamos Estábamos volviendo De Bahía Blanca Y Y yo decían Esto no saben De que todavía No me confirmaron Esto no entienden nada Yo estoy en el colectivo No más Y Y no Después resultó De que De que Julio había hablado Con el chico Que había abortado Entonces En el grupo de WhatsApp Se despide Uno de los chicos Nico Richoll Entonces digo No Ahora me va a llamar a mí Tengo que Voy a tener que bajar Me va a decir Que queda afuera Me va a poner mal Esto sí que no lo voy a poder superar Y bueno Y después A los Cinco minutos Quiero Franco Giorgetti Diciendo Deseando Muchos éxitos Que nos vayan muy bien Y bueno Ahí Fue también Otra vez Esa mezcla De reír De llorar Porque Iba a ir A un mundial De mayores Y bueno Yo no podía creer No podía creer Estaba al lado De Mati Bortolini Inclusive Entonces Mati estaba Vamos Talla Vamos Vamos al mundial Y yo estaba No podía entender nada Y bueno Fue hermoso Fue hermoso Y Fue muy loco Nosotros Cuando preparamos la nota Leíamos Entrevistas Que fue esa Decantación De negativas Para el resto Lo que te dio La afirmación De que vos estabas Pero nadie te dijo Estás adentro Nadie te lo oficializó Cuando lo pudiste Festejar Porque digo También tenías que tener Cuidado para Con tus compañeros No podías exteriorizar Adelante de Nico O de Franco O de Franco Porque te tenías Que cuidar Cuando Soltaste El primer Larido El rugido Me aguanté tanto El tema del festejo Porque encima de él Estábamos Yendo al aeropuerto Del aeropuerto Y íbamos a Buenos Aires Buenos Aires yo me iba Y en todo ese tiempo Yo trataba de mantener La calma Y bueno La fui a visitar A mi novia Y me pude soltar Fue Un día después Estábamos en el auto En un peaje En Santa Fe Y recién ahí Habíamos parado En el peaje Porque me iban a hacer Una nota en la radio Recién ahí Me pude soltar Y festejé Como gritando Y bien Como me hubiese gustado Festejar Fue Otra cosa loca Porque terminé festejando Al lado de un peaje En vez de festejado Con mi familia De estar adentro Y cuando te confirmaron Que o sea Vos estabas ¿A quién fue el primero Que llamaste Que mandaste un mensaje ¿Quién fue la persona La primera persona Que se te cruzó Por la cabeza? La primera persona Fue Mi familia Y mi novia Y después Después de tratar De escribirle a ellos Iba contestando Los mensajes De también De gente Muy allegada Que también Que me deseaba Lo mejor Que estaba muy contenta Por mí Entonces estaba Con el celular así Y no paraba De llegar mensajes De llamarme Y tenía que cortar Llamadas Y seguir escribiendo Mensajes Y bueno Después creo que Había llamado A mi familia Primero Yo vi a las fechas Del corte Del sudamericano Y la situación Definitiva Y no pasa Ni un mes Entre eso Si, si no pasa Sin embargo Llamas dice Que debió mejorar Muchísimo En ese tiempo ¿Vos lo sentiste igual? Si, si, si Al estar Es como que Yo al estar En el sudamericano Yo me exigí Me exigí mucho Dejé Dejé Todo para Tratar De estar Y Estando Con los mayores Me mostraron Otra forma Hay otro potencial Otra cosa Que puede mostrar Bueno Me focalicé Mucho En esa forma De entrenar En eso Y creo que Ahí Eso es lo que dio Julio Esa intensidad Y esas ganas Que también Creo que dio Todo el equipo Que yo mostraba Y que Que me terminó dejando Esas ganas De entrenar Ese empeño En la técnica individual Hacer todo muy intenso A nivel Que Que estás Estás en una selección Que va a ir a un mundial Tienes que estar En el máximo mundial siempre Esta pregunta Es visceral No había chances Si uno lo pensaba Antes de la lista Incluso del sudamericano Que estuvieras en el mundial ¿Qué tenías planeado Para la fecha del mundial? Lo iba a ver por tenis Que estés en el mundial A verlo como espectador ¿Qué hacías? Yo sabía que venía El sudamericano Si Y ya Yo decía No había chances De estar en una preselección Sudamericana Cuando me llamó Casa de la Aérea Yo ahí ya estaba Re contento Y dije Bueno voy a una preselección De sudamericano Eso es genial Una preselección De mayor Y bueno Terminaba eso Y iba a estar Un tiempo en familia De disfrutar Vacacionar un poco Y cuando llegó El tema Cuando me dijo El tema de la invitación Bueno dije Voy a estar esta semana Que me sirva lo máximo Y después Voy a hacer Las vacaciones Que quiero Con la familia Voy a pasar tiempo Voy a disfrutar Y cuando me dijo Que estaba en la preselección Bueno Obvio que cambié Todos los planes Pero Pero valió la pena O sea No había punto de comparación ¿Me voy a ir de vacaciones O me voy a jugar un mundial? Nunca lo medí Siempre fue No No es seguro Pero nosotros decíamos Bueno Seguramente cuando terminó La temporada de liga Vos hiciste una planificación Sí Voy a tener este tiempo Voy a descansar En este lapso Voy a empezar a entrenar En este lapso Y Te cambió En la vida 100% Sí Fue así Yo decía Voy a descansar Un tiempito Y después Empiezo Con la técnica En el rival Voy a sacar La ventaja A los demás Porque voy a empezar Temprano Bueno Al final No Al final Cambió todo Y me terminó Subiendo mucho más Porque Entrenar así Entrenar tan duro Tan fuerte Con Las correcciones Que ellos Te pueden dar Cuando digo Yo hablo De los mayores De Luis Y todo ello Teniendo Teniendo Esas palabras Esas correcciones Valen Un millón Impagable Un curso Intensivo Un curso Intensivo Sí Sí Vos lo elegiste Y cuando Te dijeron Que tenías Que usar La 5 O sea Te dijeron Vos lo elegiste Cómo fue La situación Con la 5 Que bueno Ya sabemos Quien la usa Sí Sí La 5 La verdad Que me quedó Por descarte Creo Cuando Me dicen Que Remed La tengo que usar La 5 Yo miraba El número Y Bueno Y hacía Galici Pero bueno No se importa Imagina Quien la uso Sí Yo nacía Esa historia De las 5 De quien la usa Quien la usaba De Ahora el peso Ca en mi No Pero Ahora Yo decía Ahora van a esperar Que sea Shinobi Eso no va a pasar Nunca Pero Galici Ah claro Empezan los dos con G Dice yo No Estaba muy contento De tener Esa camiseta Y que yo iba a vestir Esa camiseta ¿Te llamó Él en algún momento O hubo un mensaje Algo O De No De Manu No No Pero Si en Twitter En Twitter Puso Algo De unas zapatillas Mías Una zapatilla blanca Que digamos que Llevaba todos zapatos Y Zapatos negros Y yo no llevé zapatos Llevé zapatillas blancas Dice Todo al revés Y bueno Y puso Algún chiste En Twitter De las zapatillas blancas Mías Encima Tengo que sacar La foto Con el traje Y los zapatos negros Mi foto salió Con el traje Y la zapatilla blanca Que quedaba lindo igual Pero Pero Como que No No concordaba Con el reto No, no, no No quedaba muy bien Una vez que Que se da La confirmación Viaja a Europa Gira previa Leíamos una anécdota De la primera vez Que viajás En avión a Europa Que era todo Por imitación Que ibas con una chica Al lado Y que si ella Tenía miedo Vos tenías miedo Que simulaba tranquilidad Bueno Como fue esta vez Porque digo Te ibas a un mundial Que vivías En ese avión Rumbo a Europa Me imagino Que la cabeza Te debe haber ido A mil Me acuerdo De eso De la chica Me acuerdo De gente Leyendo el diario Que se movían así Pero se iban Leyendo el diario Por eso Mantía la carne En este viaje Viajábamos en primera Y había un millón De botones En el asiento Hacía masaje Yo me pasé Todo el viaje Tocando los botones Que se reclinaba Así con botones Y después Bueno Un masaje Que era muy fuerte En la espalda Y otro Que era más o menos Entonces En el viaje Iba así Maravillado Con todo Y bueno Casi no pude dormir Pero Fue divertido Y iba al lado De Chapo Unosiones Así que También iba Mirándolo a él A ver Que hacía él Re normal Hizo así Se acomodó Vio algo en la tele Y nada Y sacó todo a dormir Muy acostumbrado Me parece Y además El Chapo Tu ídolo Si De Santa Fe También Así que Me encanta Que sea Lo áspero que es Me encanta Así que Iba al lado Mirándolo También No quería Perder segundo También Como En divagar Que quería Mirabo a ellos Porque decía Era una oportunidad Única Y quiero Quiero mirarlos Quiero estar con ellos Quiero compartir Un momento con ellos Así que Inclusive ahí estaba El avión Trataba de compartir Con el Chapo Aunque el Chapo nunca Llegan a un aeropuerto Tratabas de De captar Cada movimiento De ellos Sí Sí Pero Era muy difícil Porque Vos vas asombrado También con ellos Entonces Ibas caminando Y decías Ahí está Ahí está Ahí está Escola Ahí está El Chapo Y yo voy con ellos Pero sí Ellos siempre Muy correctos En todo sentido Y bueno Yo trataba de hacer lo mismo Pero Era muy difícil Ellos tenían una elegancia El caminar Que yo no podía imitar Pero Pero bueno No importa Nosotros decíamos Más allá del avión Debe haber un momento Fue en la gira previa Pero Recuerdo Que ya Llegados a España Fue tomar El AVE El tren de alta velocidad Rumbo a Sevilla Ahí ya Cabeza Mundial Pabellón San Pablo Primera fase Ahí ya Te empezó Otro cosquilleo Porque digo Todo el resto Era la confirmación La parte previa Pero ahí ya estabas Adentro del Mundial Sí, sí Ya en ese momento También Ya había pasado El tema de Voy con Escola Voy con el Chapo Ahí ya era Bueno Estoy acá Vamos a empezar El Mundial Ya me había acostumbrado A estar con ellos Les ayudábamos juntos Amosábamos juntos Todo era juntos Así que Bueno Una vez que Supé ese momento Ahí sí Ya A partir de ese tren Ya estábamos Todos enfocados Pensando en El Mundial Inclusive Cuando llegamos Luis Quería Quería entrenar Porque siempre Después del viaje Me agarraba a mí A Marco Llegó a Mati Y nos llevaba Y entrábamos con él Así que Bueno Sí Ya a partir de ese tren La cabeza Ya empezaba distinto Ya estábamos Pensando en el Mundial También Ya me estaba poniendo nervioso Porque decía Bueno Ahora se acerca Algo que pensaba Que estaba tan lejos Ahora ya lo tenemos Encima ¿Qué voy a hacer Cuando me toque entrar? ¿Si es que llego a entrar? Y bueno Ya aparecían otras preguntas Pero bueno Había que entrar ¿Y cuál fue el momento Nosotros lo charlamos Y queríamos que nos cuentes Hay un momento En que te tiemblan las piernas O que te largas a sobrar Naturalmente Digo Nos pasa a todos En nuestra profesión ¿Cuál fue tu momento En el Mundial En que dijiste La puta Todo lo que hice En esta carrera Vale la pena Para estar acá Y se te cayó una lágrima O te tembló la pera O las piernas Fue Cuando ponen El himno nacional Bueno Ahí en ese momento Me temblaban las piernas No sé si me cayó Ninguna lágrima Pero sí Me temblaban las piernas Y lo único que pensaba Era exactamente Como dijiste Tanto esfuerzo Tantos días Tanto tiempo lejos De tu casa Yo me fui A los 17 años De Santa Fe Y no podía volver Constantemente Y bueno Veía a mi familia Dos semanas al año Y bueno Todas esas cosas Que vos decís Cuántos sacrificios Cuál es el precio Que estás pagando Cuando llega ese momento Decís Pucha Al final Valió toda la pena Todo el esfuerzo Todo el tiempo Todos los cumpleaños Que perdés Los aniversarios Los casamientos Los casamientos Vale la pena Y además Si te podés divertir No, mejor Mucho mejor Digo Tenemos algún Algún par de anécdotas Que nos han contado Tus compañeros Por ejemplo Que tu ración De comida Era plato doble Y bien cero Cada vez que te sentabas A la mesa Soy de buen comer Sí Soy de buen comer También tengo un problema Que encima Que como mucho Tardo mucho Así que bueno Estando ahí Me pegaba una Torada con la comida Porque yo decía Me llegan Tengo que esperar A mí Me van a matar Así que Iba Me servía mucho Y comía también Como demasiado Alento Así que Comiendo Un poquito más rápido Ya llegaba Llegaba bien ¿Y con quién compartías La habitación En España? En un principio Fue con Facu Con Capazzo Y después Con Walter Germán Y ya Al final Que con él No más Con Walter Y también Hablábamos de todo Él también En Santa Fe En Verano Tuerto Sí Y bueno Conocí a la familia De él A la mujer A los dos hijos Que Que pienso Que a la hija La notó tarde Porque Tiene tres años Y es De Santa Sí Es gigante La nena Y bueno También Compartimos Muchos momentos Y muchas cosas Hablando de todo Con Walter Y en los ratos libres Se daba en el tiempo Por ejemplo No sé Alguien llegó a la play Jugar a la play Ir al shopping Me imagino Que con Facu Con Marco Deben haber tenido tiempo Sí Había Se armaba Un torneo Muy áspero En la pieza De Facu Estaba con La provítula Se armaba Un torneo De play Muy áspero Los gritos Se escuchaban En todo el piso Del hotel Se escuchaba El gol Y tomar Todas esas cosas Se habían puesto Picantes Y bueno Si no era eso Estuvimos Una tarde Me parece O dos tardes Para Estar en la pileta Que también Estuvimos todos Y disfrutamos Un poco el día Tratamos de relajarnos Brotaya Charlábamos Del mundial Y te tocó Debutar En un Partido Que Entiendo Habiendo estado En Sevilla Fue El momento Sublime Para la selección En el mundial De España Contame un poco Arranqué contando Vos Y después Yo tengo preguntas Bueno Sí Me acuerdo Fue contra Sinigal El equipo Había entrado Muy bien Estaba jugando Bárbaro Ya habíamos sacado Una buena diferencia Y lo único que veía Era el equipo Como corría Y decía A ver cuándo Me iba a poner Cuándo me iba a tocar Entrar Y me estaba Y me estaba poniendo Muy ansioso Muy nervioso Y creo que Faltando Dos minutos y medio Julio Me manda a pedir el cambio Y pedía el cambio Pero el juego seguía Y seguían corriendo Los segundos Y yo me estaba poniendo mal Porque esos segundos Era lo que yo quería Estar dentro de la cancha Y bueno Seguía corriendo el tiempo Seguía corriendo el tiempo No cortaba con faul No pasaba nada Terminía pidiendo El minuto Julio Bueno Le daba el minuto Entro Y antes de entrar Me dice Me dice Luis Quiero que saltes Como nunca saltaste En tu vida Quiero que muerdas El aro Quiero que saltes Y que veas El polvo que hay Arriba del tablero Y que me digas De que color es Y como es Me dice Te metió Y bueno Entré Entré con mucha energía Muy contento Entré cómodo Porque Era mi momento Era el momento Que yo estaba esperando Era mi sueño Jugar en un mundial No que Yo tenía muchos problemas Con el tema De los nervios Muchísimos Y no quería Que los nervios Me arruinen En el momento Entonces Yo entré Pensando en Voy a disfrutar Esto No la voy a pasar mal No voy a dejar Que los nervios Me hagan pasar mal Entré Bueno Empezó el partido Nuestra Facu Que Facu quería Que jueguemos Un pick and roll Y que Me la iba a pasar Para que la vuelque Iba a hacer Ovalido O pase de pique Para volcarla Bueno En un momento Que recibo la pelota Los negros Estos saltaban Eran gigantes Y volaban Hago la mague Y saltó Un animal Así Que Que se abría Las piernas Y me saltaba Por arriba Pero no la abrió La dejó derecha Así que se cayó Encima mío Me hizo pelota Pero bueno No importaba Ya estaba contento Listo Saqué un full Ya sumé Y bueno Y en el momento De tirar los tíos libres Otra vez Yo Muchos problemas Con los tíos libres Muchísimos problemas Pero Estaba muy tranquilo Porque era lo que yo quería Era estar ahí Ese era mi momento No quería que se me arruine Así que Agarré la pelota Con mucha confianza Tiré el primero Lo metí Tenía una sonrisa De oreja a oreja Muy contento Y tiré el segundo También lo metí Y hice dos de dos En tíos libres Primero no podía creer De que haya metido Los dos tíos libres Algo que Imposible Va en un mundial Para mí Y bueno Después de debutar Y estar ahí Todo el chico Alentándonos Yo vi al banco Y Luis Aplaudiendo Por nosotros La verdad que Era algo Increíble Era mucha felicidad Era un momento grandioso Fue un momento grandioso Porque además El contexto Lo hizo grandioso Senegal Que a priori Era un equipo Más débil Había perdido Con Grecia Pero le gana Puerto Rico Y Delba Tacazo Ganándole Croacia Después llega el día De descanso Y Argentina Tenía que ganar Ese partido Sí o sí Porque si no Se empezaba A complicar Después Arranca muy bien La selección 12-2 Recuerdo En unos primeros instantes Después Termina cómodo El primer tiempo Y lo termina ganando 81-46 Muy cómodo Pero digo Recuerdo que Terminan con la provitola Campazo Bortolín Marcos de Elía Y vos Todo el estadio Cantando Vamos los pibes Y tengo la imagen De Luis Pablo El Chapo Walter Reboleando Las toallas rojas En el banco Que fue muy Muy emotivo Sí Y eso También Estaba Marcos de Elía Y Matías Bortolín Donde entraba yo No encajaba Porque ya estaban Los dos grandes Y bueno Terminamos jugando Creo que Matías Lo acomoda de tres Que tiene Mucha capacidad Que es muy talentoso Y bueno Y a mí Me mete de cuatro No es mi posición Natural Pero no Me importa Yo me siento muy cómodo Haciendo pivoto Jugando al choque Golpeando Pero Era 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 lo que había que hacer Yo lo único que quería Era estar adentro de la cancha Era Y si La gente Cantando Sentías Un escalofrío En la piel Te daban ganas De cantar con ellos Vamos vamos los pibes O el himno nacional También es lo mismo Estar del otro lado Cantando con ellos Viviendo eso Porque Te crecía algo Adentro tuyo Escuchándolos Todo como Cantaban A la misma vez Como festejaban Que querías Estar del otro lado Abrazándolos Y gritando Y aventando De hecho Se da un caso Curioso Porque Ni Luis Escola Ni Pablo Prigioni Ni Leo Gutiérrez Y creo que Walter Herman Tampoco Se van a la zona mixta Sino que se quedan Con ustedes En un pobo En el centro De la cancha Sí Estábamos ahí Festejando Sí Se quedaron Festejando Y bueno Nos decían bien Nos felicitaban Así que Disfrutamos Disfrutamos muchísimo Eso Ese momento Fue muy lindo Y después ¿Quién fue el primero Que le contaste O a quién ¿Quién te llamó? ¿A quién llamaste primero Para hablar O para contarles? Cuando Bueno Termina el partido Estamos volviendo Cuando En la red celular Había 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 Y todo En el celular Y bueno Llamar No podía llamar Así que Le empecé a escribir Por WhatsApp Y a responder Mis padres Ya me habían escrito Así que Le respondí Nada más Lo que ellos decían Me felicitaban Mi papá Me decía El cielo Es el límite Así que Seguí creciendo Cosas así Mi papá Siempre me dice Esas frases Y encima Que además Que no entienden No entienden Mucho Tratan De involucrarse Y le ponen Le ponen Muchas ganas Pero A veces Me enojo Por algunas cosas Que dice mi mamá Pero Pero bueno También la entiendo Mi mamá Es de esa mamá Babosa Que viste Que Que Dicen Lo que no tienen Que decir Los hijos Pero bueno Pasa La última Del mundial Y pasamos A Guille Más allá De estos recuerdos Que vas a tener Hasta que el día Que seas Viejito Y le cuentes A tus nietos Que te trajiste De recuerdos No sé Una camiseta Un par de zapatillas O esas cosas Que decís Esto no quiero Que lo toque nadie Y está acá Guardado Adentro En la caja Y es mío De recuerdo Me llama Me llama Luis Para que vaya A la tiza Luis creo Que estaba Con Pablo Pablo Y me dice Acá tienen Acá tienen Las zapatillas Agarralas Había un montón De zapatillas Y agarro El par que Me dijo Y agarro Y digo Gracias Luis Muchas gracias Y dice No, no, no Tomás ¿Qué haces? Y me dio Cuatro, cinco Seis pares De zapatillas Y yo estaba así Con las manos Así Y no podía creer Y me dice También llevaste Esto y esto Y me daban Dos remeras más Y era como Mucho asimilar En tantas zapatillas Y que eran Todas de él Y le digo Gracias Luis Muchas gracias Y no paraba De decirle gracias Porque Una Una sola vez En mi vida Me habían regalado Otro jugador Me había regalado Un par de zapatillas Que había sido Robert Butler Me había regalado Un par de zapatillas Para el primer jugador De la estrella Que participó En el torneo Volcada Y bueno Y algo que siempre Pasaba Era de que Los negros Siempre calzaban Menos que yo Y se le tenían Que dar A otros jugadores Y bueno Cuando tenían Toda esa cantidad De zapatillas Tenían Tenían una felicidad Una sonrisa Y me dice Pablo Papá Noel vino antes Y me saca una foto Y creo que No sé si la pone En el grupo No sé si está En las redes sociales Y pone eso Papá Noel llegó antes Y estoy yo Agarrando todas las zapatillas Como puedo Porque son gigantes Y un montón Y bueno Todas esas zapatillas Las tengo yo Y las remeras También Es algo que Solo toco yo Nadie puede tocar Las remeras No se las dejo Ni al utilero Para que me las lave Y las zapatillas Son indestructibles Son durísimas Así que bueno Todavía Las estoy usando ahora Y las aprovecho Y las disfruto Repasamos Tu carrera Y vos vivías En Santa Fe Jugabas ahí Hasta los 17 años Y tu primer roce fuerte En una preselección Sub-17 Que va a jugar al Mundial ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar A la selección? Ese momento Porque yo Lo que voy a teniendo Siempre voy a teniendo Los sueños Y a poco Voy aspirando Un poco más Muchas veces Se da Por ejemplo Esto del Mundial Yo pensaba Que iba a jugar Un Mundial No sé Cuando tenga 28 años 29 O por ahí Ni siquiera Iba a jugar Entonces cuando Cuando se van dando Las cosas Voy Soñando alto Voy Aspirando Más arriba Y con el tema De la preselección Sub-17 Yo había jugado Había jugado Un zonal Un provincial Con Santa Fe Y eso Y eso para mí Fue tremendo Bueno Bueno La primera vez Que he visto La selección De Santa Fe Que tremendo Esto Y Al año siguiente Que se quedan Comunicar conmigo De la selección Argentina Lo primero que pensé Que era un chiste Le dije Son uno de mis amigos Boludos Que me está haciendo Una joda No saben joder Esto Son resarpados Y Y bueno Después Bueno Resultó que era verdad Me subo al colectivo Llegamos a Capital Bajo Y yo Como que me sentía Chico Me sentía Está bien que estaba Flaco Pero Me sentía Como chico Porque Iba A ser parte De algo tremendo De Gente Que viste La Celestia Blanca Y bueno Y baja Lucas Goldenberg Un compañero De la selección Y yo le dije A Lucas Goldenberg Aunque sea Más bajo Que yo Yo lo veía Como alguien gigante Porque Él Estaba en la preselección En la preselección Entonces Era enorme Bueno Llegamos Conocí A todos A todos Los chicos Había Gente Que para la edad Ya eran Muy grandotes Estaba Alberto Farre Que es más alto Que yo Más grandote Y bueno Después Empezar Con los entrenamientos Levantarse A las seis Medias de la mañana Para desayunar Y después Empezar a entrenar Entrenar Doble turno Sumamente intenso Bueno Todo eso Otra vez Lo disfruté Y Trate de aprovecharlo Al máximo Y también Fue una experiencia Muy linda Como se fue dando Como fue Fue avanzando Como fue Progresando Mi vida Siempre fue Porque una experiencia Mejor que la otra Venía Y bueno Ese momento Para mí También fue Tremendo Fue Mi Mi primer contacto Con la sedista y Blanca Fue Fue hermoso Fue hermoso Y de esa preselección Te ve el que Fue después tu representante Y te lleva a Quilmes ¿Cómo fue Irse vida a Mar del Plata Solo A los 17 años Tomar esa decisión? Mi representante En la preselección Fue antes de que En la sedición Y llega un día A Macari Santa Fe Yo estaba entrenando Con mi entrenador El negro esquivel Y Íbamos a la mañana A hacer Tenga individual Nos estábamos preparando Para la Para la preselección De La sube 17 Y bueno Llega El que hoy Es mi representante De Pichicero y Sola Y Tiene una charla conmigo Me Me hice de algunos clubes Ya me Me venían viendo Alma de Esperanza Y me hice Que había una posibilidad De De ir a Quilmes De Mar del Plata Que Que me daban La escuela Que tiene la facultad Bueno Cuando le quiero a mi papá Escuela y facultad Ya a mi papá Lo tenían comprado Así que Bueno Después Fui Fue de una semana A Mar del Plata A entrenar Volví No No sé cuánto tiempo pasó No sé si pasaron Pasaron unos días Nomás Hasta que Hasta que estaba yendo De vuelta a Mar del Plata Para ya quedarme La verdad que La decisión La tomé muy rápido Digamos que me mandé No pensé en que Que iba a estar Muy lejos Que no iba a ver A mi mamá Y a mi papá Que no iba a estar Con mis hermanos Tomé la decisión Muy apresurado Y Después Bueno Me la banqué Porque Extrañaba A mi mamá Extrañaba a mi papá Extrañaba a toda mi familia Pero bueno Dije Esta es la decisión que tomé Así que Ahora me la tengo que aguantar Claro Y encima Al principio No venían tanto Los resultados personales Porque jugabas poco Y encima La Liga Nacional Te la esquiva Porque Ascendés con Quilmes Pero te vas a Unión Progresista De Villa Ángela Y de ahí te vas A Ascendés Pero te tenés que volver A la TNA ¿Cómo fue eso De ir asumilándolo Solo Para mentalizarse Y estar fuerte De la cabeza? Como Yo iba Notando igual El progreso Que era muy mínimo Si bien Cuando estuve Quilme Desciende Yo estoy A los 17 Entrenaba Con la Liga Junior Con el Cadete Con la Primera Local Todo el entrenamiento Bueno Te amo El gimnasio Todo eso Me servía Entonces yo Trataba de Le aferraron más A las cosas positivas Que a lo negativo Bueno Después estaba en el TNA Y creo que Si promedía un minuto En la temporada Es muchísimo Creo que Mucho menos Pero Pero bueno Ya estar ahí Ya entrenar A otro nivel Ya también Era otra cosa Que yo iba aprendiendo Iba Viendo Cómo Entrenaban ellos El profesionalismo Fue El primer contacto Con gente profesional De estar integrando El equipo Fue ese Y Bueno Cuando Me Tomo la decisión De irme Para Porque A 100 de Quilmes Y yo decía Bueno Tuve un minuto De detenida Liga No Por ahora Así que Vamos a tratar Vamos a buscar Tener Un poco más De tiempo Que el TNA Sale La Unión Provisista Voy a Chaco A Villángela Bueno Creo que Terminé Proviando 3 minutos 4 Pero Sin embargo Tuve Algunos partidos En los que jugué Dentro de todos Bastante A lo que esperaba Creo que Tuve un partido En el Cháue Otro en Rocamora Que juegue 10 minutos 12 O 15 Después Uno en Villángela Contra Italiana Que también Me había ido Bastante bien Y Después Un partido Contra Argentino Contra Argentino Junín Bueno Entonces Yo iba viendo eso Trataba de Aferrarme a esas cosas Me sirvió También Estar Integrar Otro equipo Ver Otro Ver Un plantel Totalmente Distinto Porque Por ahí No había El profesionalismo Que había En Quilmes Pero Se notaba Otro lado Del básquet Un equipo Más unido Estaba integrando Un equipo Que no se hacía Diferencia Entre el juvenil Y el mayor Había gente Muy joven Y también Gente con mucha Experiencia Así que Estaba bueno Ser parte De eso Y que te integren Para todo Para tomar Las decisiones También Y bueno Ahí ya había visto Otra Otra cara Del básquet Otro 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 Tipo De ascenso Fue un equipo Muy unido Y eso Creo que Nos terminó Dando El resultado De ascender Después Otra vez ligada Yo estaba Préstamo Por un año Tenía que Volver A Quilmes Tenía De Leandro De Ramela Ya con Otras pretensiones Ya quería Quería jugar Quería empezar a jugar Leandro también Estaba apostando A eso Quería que yo Que yo Empiece a jugar Que tenga Ya minutos En cancha Una cosa Llegó a la otra No se Terminó Dando Como yo Esperaba Por mucho Tiempo Jugué Muy poco Partido De que Ni jugué Pero sin embargo Así Yo estaba Muy comprometido Igual con el equipo Y en la final Del TNA Terminé Teniendo Tres partidos Muy buenos Contra San Martín Inclusive En uno Acá en Boca En Boca Tuvimos que jugar Ahí porque Le habían suspendido La cancha A San Martín Tuve un partidazo Hice 16 puntos Jugué Jugué un montón Ahí sentí Que se marcó Como un quiebre En tu carrera En ese pansello Si Ese fue el momento Porque De no jugar De no jugar Nada De venir En picada Vos empezás a sentir Eso De que tu carrera Viene para abajo Que vos siempre Fuiste apostando A avanzar A avanzar A avanzar Y que Al final Ahora estás perdiendo Todo Tener un partido Así Tener un partido En que el técnico Apuesta a vos Y que te banque Adentro de la cancha Y que De el resultado Termine Teniendo Los resultados Que yo siempre quise Era jugar Rendirle al equipo Y hacer cosas positivas Ese fue El primer partido Que yo podía Conseguir eso En un nivel Alto En un nivel Alto para mi ¿Por qué sentís Que pasó eso? Más allá de esto Que venís Marcando De que Igual te mantenías Comprometido ¿Pasó algo Previo a la final? Dijiste Este es mi momento Acá tengo que demostrar En realidad Yo sentía Que la temporada Se terminaba Que la oportunidad La venía perdiendo Que ya está Que ya no queda nada Así que Bueno Cuando me metió Leal En el partido Inclusive Me mandé Tres moncos seguidos De rey Abajo del aro Una pelota La pasé De lado a lado De acuerdo Y bueno Volví al banco Mal Porque dije Bueno Ahora me voy a sentar Pero Pero no Me dejó en cancha Igual Entonces Yo lo único Que decía Era Tengo que responder No puedo volver a cometer Los mismos errores Bueno Si tengo que defender Vamos a defender más duro Que no me hagan goles Entonces Decía Bueno Que no me hagan goles Y después anotaba Dos puntos adelante Así que Me mantuve con eso Me mantuve Me mantuve Y Leal Me sigue alejando Me sigue alejando Me sigue alejando Y después Terminé con un gran partido Yo lo único Que pensaba Era Tengo que Tengo que devolverle A él Lo que él está haciendo Por mí Él me está bancando Me está bancando En un momento Clave En un partido Muy importante Para Quilmes Él me está dejando En cancha Tengo que responder Y lo único Que pensaba Tengo que responder Y está conforme Con el Hoy ya En Liga Nacional Jugando 15 minutos Por partido Más o menos En promedio Estás conforme Con eso Aspirás a más Siempre Si Aspiro a más Pero Pero Ya Todo el cambio Que voy notando Ya Como que Veo Veo Mucho progreso El año pasado Tuve Una cierta Promedio Una cierta cantidad De tiempo Y Promediaba Cinco puntos O cuatro O cuatro Como algo Ya esta temporada Empecé a tener Más minutos Empecé a Cerrar partidos Empecé a A entrar El titular Que Que también Es Otra cosa Que yo esperaba Que me llegara Más adelante Pensé que iba a ser Un poco más progresivo Más Paso a paso Y bueno En este momento Ya me tocó Varios partidos Estar en cancha Para cerrarlos Y Y bueno Ese es el progreso Que yo noto Esa es la confianza Que ahora me están dando Que me terminé ganando También El tema De responder Y que Haya partidos Que yo tenga que cerrar O que yo tenga que iniciar Haya los Últimos Dos jugadores de Estrella Fueron Muy especiales Para vos Hubo Mucho de improvisación Mucho de práctica Mucho de qué Es lo que dijiste Improvisación Práctica Y Bueno Venían Entrenaba Las volcadas Las preparaba Este El primer torneo Si bien Lo gané Había sido Un torneo volcada A la vez Fue fácil Porque los chicos Se equivocaron A los chicos Que me salieron De la volcada Y lo único Que tenía que hacer Es ir Colgarme del aro Meter la pelota Y ya estaba Si bien Había practicado Algunas cosas Medias riesgosas Eran mis últimas cartas Siempre Era mi última carta Ya en el En el segundo torneo Bueno Tenía Tres extranjeros Era imposible Era imposible Que gane Contra tres extranjeros Y bueno Ya había preparado Otras cosas Un poco más difícil Algo de show También Que siempre Me baso De tratar De hacer un poco De show Que salto mucho Pero no No soy ágil Entonces No es que te puedo hacer Una pirueta En el aire Y después volcarla Lo único que puedo hacer Es saltar mucho Y bueno Y así fueron Fueron las volcadas Tratar de saltar de lejos Entre algunos obstáculos Y bueno Contra los negros Fue muy difícil Ir empatado Y después Una volcada Cada uno Eso A mí Psicológicamente Me desmoronó Porque yo Tenía tres volcadas Nada más Y después Bueno No tenía más nada Tenía que improvisar Y estaba con Carlos Buemo Y él me dice Bueno Y si hacemos esto No No Eso no me sale Y si hace esto No Tampoco me sale Justo Hay una bandera Argentina Y bueno Ahí se me ocurrió Colgarme La bandera Y saltar De De lo más lejos Que podía Nosotros nos pusimos A detallar Digo En el de Mar del Plata En el 2013 De Corey Young Que es un jugador Que jugaba acá En el instituto En Córdoba Que había ganado El juego anterior Hace una muy buena Volcada Que le tiran La pelota Detrás del aire Le hacen rebotar Detrás del cristal Le la toma en el aire Y le vuelca Y Nico Brussino Salta con un salto Larguísimo Al carro de pelotas Vos haces Dos saltos En el primero Te tiro la puntita Y vos lo completas Había dos pibes Sentados En tres siglas ¿Qué hiciste ahí? Estaban sentados Había tres sillas Estaban sentados Los dos Con un Justin La idea era Después se me había ocurrido Poner En la pantalla Que haya Tipo Un juego de fútbol Pero de Playstation Y ellos Haciendo Pero bueno Eso era Aspirar mucho No iban a poner nunca Un juego de fútbol En la pantalla Así que La cosa era Como que Ellos estaban jugando Y yo Lo saltaba Saltaba Las tres sillas Y ellos dos Jugando Y después Me acomodaba Para jugar A la play Y ahí Supuestamente Iba a hacer un gol Y festejaba Con los tres Como te dije Yo trato de hacer show Nomás Otra cosa No me sale Y después Viene la de los malabares Que En la repetición Descubrimos Una Una perlita Hacen los malabares Si A ver si te acordás Que pasó ahí Creo que había Quedado muy gracioso Primero Se me escapa una pelota Cuando estaba haciendo los malabares Y Bueno Yo se la tenía que pasar A mi compañero Que me estaba esperando Y La cosa era Que él tenía que agarrar La primera pelota Que podía Y las otras dos Se la iba a tirar Y él Nada Se iba a quedar quieto Con la pelota Que había agarrado Le tiré la primera Le pasó muy alto Saltó lo más que pudo Y no la pudo agarrar Le tiré la segunda Pasó lo mismo Y la tercera Me tomó un tiempito más Una pausa Y se la tiré bien Y ahí Él me la pasa Y La vuelco de espalda Me parece Claro Eso Eso no Nos dábamos cuenta Lo advertíamos Que Lo primero pasa En la que hicimos Se va a la tribuna Directamente La segunda Él vuela Cual arquero Estirándose Y no llega Y en la tercera Se tuvo que estirar Y se nota Eso Que vos Estés tomaste un tiempo Y no salió muy natural De todos modos Fue la volcada Que sirvió para ganar Si porque había errado De Corey Young Había errado Quiso hacer la volcada Con la que él había ganado El año anterior Claro También dificilísimo Yo decía Que no le salga Que no le salga Lo único que pensaba Y bueno Ya había también planeado De que si le salía Iba O ir por la volcada Entre piernas Que me había salido Me había salido Seis veces De Ocho mil veces Que la entrené Y bueno Digo Bueno la juego A eso Si le salía Entonces decía Que no le salga No le salió Y dije listo Tengo que volcarlo Así no va a ser algo fácil Vamos a ser los malabares Y bueno Salió feo La parte de que Me tuve que frenar mucho Y pasar rápido Capaz que si le da Más natural Y por ahí Que estaba mejor Pero no importa Gané Y estaba muy contento Con eso Bueno y vamos En la cancha de ferro Porque hubo cinco Que quedan por el recuerdo La primera Te situó En el escenario Y vos la describís Hay un pibe Sentado de espaldas Al aro Sentado en una silla Con una pelota Y vos venís De frente a la ¿La recordás? Había Un No Un pibe Que te la tira Vos Abrís las piernas No Esa fue No fue en mi Esa fue de Cabo Huemo No fue mía La mía fue Había unos Cabos Arriba de un Tacho Rojo Sosteniéndome La pelota Sí Voy corriendo La agarro Quiero Hacerme así Volcada Me quedé corto Digo No puede ser Era la primera Que erraba Una volcada Pensando En el torneo Anterior Entonces decía ¿Cómo salgo De este hueco? Y fui de nuevo Ya hice La agarré Hice más cortito Y la volqué Y Bueno Me pusieron 10 Por suerte La intención En realidad Que ya la había practicado Era hacerlo bien largo Pero bueno Tuvo que ser así cortito Porque si no No me iba a salir Estaba jugado La siguiente fue La más reactiva Esa que metiste La valla La heladera Esa 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 A la mañana Que fui a mantener Yo veía Que todos practicaban La volcada Que yo venía planeando Las volcadas Que yo tenía Ya la estaban practicando Entonces decía Bueno Vamos a ver De donde puedo saltar Metí sillas Y bueno A ver si llego de acá Iba sin la pelota Saltaba Llegaba a tocar el aro Bueno Llego Meto una silla más Otra vez Sin la pelota Le pegaba el aro Después probó Con la pelota Bueno Listo Saltaba Cuatro o cinco sillas Entonces digo Bueno A ver con que podemos Llegar este espacio Entonces Se me ocurrió Meter la pelota La heladera Y un tubo Un tubo rojo ¿Qué es ese tubo? De la competencia De habilidad La heladera ¿Qué más había? Había como una valla Tipo cuando vas al banco Y estaba en la cinta Sí, sí Porque La idea era Que venga Tito Medio como Hortibándose Y que diga No, acá no salta nada Nadie me pone la valla Como de prohibido pasar Entonces Voy y pido Una acreditación Una acreditación Y le muestro a Tito Y Tito me dice No Como que no pasaba igual Que no me iba a dejar pasar Así que La cosa era Tomar carrera Venir corriendo Que Tito vea eso Y que se corra Entonces yo saltaba La valla De prohibido pasar La heladera El carrito de pelota Y el tubo ese Y no sé Si había una silla También No había una silla Sí, me parece que había una silla Así que igual La salté Y listo Y uno se quedaba Con el final feliz Y en algún momento Te pegaste un porrazo Sí, sí Practicando así Había una alfombra Abajo del tablero Entonces A la mañana Cuando practicaba Si pisaba la alfombra Pasaba de largo Y sí Me pasó De que salté Pisaba la alfombra Y me patiné Y bueno Me desparramé Entonces decíamos Bueno, tengo que saltar Y frenarme antes Así que Pensaba en eso Saltar y frenarme antes Porque si me caía Iba a quedar ridículo Enfrente de toda la gente Y se me iba a derrer Todo el mundo Y bueno Así que saltaba Y me frenaba Trataba de caer bien Y en ese momento Digo Cuando tenés Tantos estímulos En la cabeza ¿Alcanzás a dimensionar Que estás nervioso Que tenés que tener Un montón de habilidades Que tenés que tener Un montón de cuestiones En la cabeza Y ejecutar Al mismo tiempo? Sí Te vas soltando A medida que ya Que van pasando Las volcadas Que ya hiciste Dos volcadas Y te salió bien Después te soltaste Pero antes de eso La verdad que Hasta la pasas mal Porque estás nervioso De que no te salga De que va a ser el otro Si haces algo muy difícil Le van a dar Los 50 puntos Y después Cuando me toca a mí Una boludez Que no va a estar muy buena Me van a dar 10 puntos Así que Son cosas que tenés 25 en realidad Son cosas que tenés Que tenés en cuenta Y bueno Cuando ya te vas soltando En la medida que vas haciendo La volcada Te sentís más cómodo Y la adrenalina Que te haga estar En ese lugar Toda la gente Que vivía en el hotel También Te termina jugando a favor Yo cuando Cuando me pongo Muy nervioso En realidad Lo que hago Es saltar más Así que Aprovechaba eso No me jugaba En contra para nada La siguiente es Un compañero Que hace una bandeja Pasada Te la tiene Contra el vidrio Si Vos haces una carrera Paralela Al cristal Digamos Si Pasada Y Volcada hacia atrás Si Esa la En realidad Esa la había practicado Para el torneo anterior Ahí Como En ese momento Yo decía Bueno Se me van acabando Las ideas No sé Que más Entrené Para como Las cosas Que había entrenado Ya las habían hecho Entonces No me quedaba mucho Y digo Bueno Voy a parar con esta La llamamos A entrar con un amigo mío Le decíamos La rosca A la 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 También con Carlos Güemos Le digo Andá Hace una bandeja Bien de pasada Que quede larga La agarro De un lado Y la vuelco del otro Entonces Antes de hacerlo Le digo A ver Vení O sea Fijate A ver Como te sale la bandeja Viene La hizo Perfecto Entonces Digo Bueno Andá nomás Andá Y yo te sigo atrás Y fue Y quedó Quedó hermoso Porque La volqué Caí Y caí bien No es que Me fui para adelante Y nada Caí Caí en el lugar Perfecto En serio Y después Era el reino De la improvisación Porque había que empezar De desempatar Si Ahí ya está Eso era todo Mi repertorio Después Lo otro Era Escafe Superman Si Eso ya Fuimos pensando En el momento Con Carlos Porque Carlos había quedado Fuera Y ya habíamos hablado Mucho En el juego De esa la estrella Ya Éramos Como amigos Habíamos compartido Varias cosas Inclusive Que yo le había dado Unas ideas A él Y Y bueno Me dice Volcada de la niña Anteo Libre Y me dice No, no No llego Le digo Si, si Van a llegar Ya van a llegar Y Y bueno Él Había Él Consigue una bandera Argentina Porque Él va a hacer Una volcada Con una bandera Argentina Que al final No la puedo hacer Entonces Digo Bueno Vamos a la bandera Argentina De capa Entonces Él me la pone Y Cuando Empiezo A tomar carrera Para hacer La volcada Yo A la mañana Me había dado cuenta De que Que saltaba más Picando la pelota Que Corriendo Hacia la pelota O haciendo Un repiqueteo Cuando hay uno Que hace un repiqueteo Y toman Potencia Para saltar Bueno A mí Yo Necesitaba ir Picando la pelota En ningún momento Agarrar la colada De las manos De la carrera Ni hacer un repiqueteo En esa volcada Hice todo mal Hice Arranqué Con la pelota En la mano Después hice repiqueteo Después la piqué Y bueno Y así todo Salté Un paso Adelante De la línea Antio Libre O un pie O dos pies Adelante De la línea Antio Libre Y llegué Pero cuando salté Decía No llego No llego No llego Y cuando llegué Me dio un alivio Pero por todo lo que había hecho Antes mal Que fue toda esa carrera Que en realidad En realidad Yo creo que podía haber saltado Un poco más Y mejor Pero bueno Hice todo mal Pero salió bien igual Se vio linda Es divertido Es divertido Digo Esta parte humana Del deportista Porque uno Imagina A Michael Jordan O al jugador de la NBA Que viene volando Y que Black Griffin Saltando en auto Y conocer esta parte humana Del tipo Que dice No llego O me quedo corto Me parece Súper interesante En el aire En realidad Te da tiempo Para pensar un montón de cosas Y parece que Una milésima de segundo Tuviste Veinte pensamientos De seguido Y bueno Me pasaba eso No llego No llego No llego No llego Cerré los ojos No vi entrar a la pelota Cerré los ojos Cuando apoyé la mano En el aro Cerré los ojos Y cuando Vi que toda la gente Fertijaba Fertijé yo también Porque vi que entró Sin duda No llego Bueno y la quinta fue carrera paralela al aro, saldás el carro de pelotas sin pelotas, no fue tan compleja pero te termina de dar el título de un partido con Barret. Si, la volcada esa fue de ir por el costado y volcar así medio como 360, es más corto que 360 pero no importa, fue una de mis primeras volcadas, una de las primeras volcadas que a mi me empezó a salir cuando la empecé a volcar y bueno estábamos hablando con Carlos y me dice vamos a poner el carro de pelotas y saltá y volcarla de frente, le digo no voy a saltar y la puedo volcar medio firano con una mano y bueno entonces la hicimos y salió el carro, estaba sobrado la verdad, me sobraba pero necesitaba hacer ese show porque si no no iba a poder hacer nada, era el show o una volcada que iba a ser muy simple entonces tenía que meter a un obstáculo sí o sí y salió, gustó y empate. Y te sentís feliz en esos momentos donde hay un show que va más allá de la cotidianeidad del deportista, de la competencia del partido, donde el ambiente es más relajado, donde la gente va a disfrutar y a contemplar otro tipo de espectáculos, te sentís feliz en ese ámbito? Sí, cuando salto a volcarla, ya ahora no me pasa tanto porque ya trato de buscar otra forma de hacer gol, pero en ese momento yo decía, saltaba y decía esto es lo mejor que me sale, esto es lo que a mí me hace sentir cómodo, esto es lo que a mí me hace feliz, este es mi momento, mi lugar, es este salto, entonces como dijiste va más allá de si pica bien la pelota o no, ahí van a apreciar el tema de la volcada que era el momento que más feliz me hacía y bueno entonces lo disfrutaba mucho por eso, lo disfrutaba mucho y me sentía muy cómodo haciéndolo. Bueno Talla, realmente sentimos que has disfrutado al menos, nosotros lo disfrutamos mucho, llegaste tímido diciendo y siento que te costaba hablar, no, 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 estamos para nada, pasamos un momento realmente muy agradable así que súper agradecidos. Bueno, muchas gracias por hacerme sentir así también, como dijiste a mí me cuesta y yo lo voy a seguir diciendo porque me trago mucho, me insulto un poco, pero bueno me hizo sentir muy cómodo y la verdad que fue un momento muy grande para mí. Gracias por ver el video.